Es muy probable que usted haya escuchado la expresión hay amores que matan. En algún caso, eso es así, pero en algún caso en particular le pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay personas que han notado a lo largo de su vida, jóvenes por ejemplo, que cuando están enfermos o accidentados, toda la familia los rodea más. Y a veces el afán de ser amado que tenemos, consciente o inconsciente, puede llevarnos, repito, sin que nos demos cuenta, a enfermarnos o accidentarnos con tal de que esa situación amorosa exista. Entonces se vuelve peligroso el amor, en tanto induce a la persona, sin darse cuenta, a enfermarse, a dejar de cuidar su salud o accidentarse, con tal de tener esa sensación de que, ah, ¿cómo me quieren? Eso podría explicar por qué hay amores que matan, porque es buscando ese amor que uno por ahí incurre en cosas realmente peligrosas. Gracias.